Gracias. Gracias, gracias Rosita por leer como todos los miércoles las intenciones. Nuevamente, buenas noches a todas las personas que hasta el momento han ingresado. Les agradecemos como siempre su presencia. El día de hoy vamos a ver el décimo lirio perfumado. Ya estamos entrando prácticamente en la recta final, aunque nos quedan seis miércoles. Ya esta es la última etapa de los libros. Así que vamos a ponerle muchísimo fe y muchísimo agradecimiento también porque a lo largo de esta semana me han llegado muchas, muchas intenciones que ya las ha podido resolver San José con su intercesión. Así que el día de hoy también es un día para dar gracias por aquellos hermanos que San José ha intercedido por ellos y para los que no, a tener muchísima fe porque San José sigue intercediendo por todos nosotros. Continuamos con la dinámica de la semana pasada. Trataré esta semana de que muchos hermanos participen. Les ruego por favor que chequen los micrófonos, que mantengan apagados algún ruido las personas que vayan a participar en el fondo y que estén pendientes para cuando los nombren. Así que iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a iniciar como siempre invocando al divino paráclito para que venga nuestra ayuda. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Hacemos el ofrecimiento de todas las intenciones a San José. San José, te pedimos que esta noche sea de mucho provecho para nuestras almas y que riegues en ellas las gracias que cada uno necesitamos para nuestra vida diaria. Asimismo, ruega por todas nuestras intenciones, nuestras necesidades, preocupaciones, deseos, anhelos, proyectos, trabajos, familias, en especial por todas las familias aquí presentes, por todas las personas que están orando, por todos los orantes de los lirios. Asimismo, por todas las intenciones que le dio Rosita, teniéndote a ti como patrono y protector de este grupo, para que ruegues por ellas ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, esta noche, queremos dar gracias por todos los hermanos a los que has podido rogar y has podido concederle de alguna u otra manera las peticiones que ellos te estaban pidiendo. Agradecemos tu intercesión y le damos esta noche toda la gloria, toda la honra, todas las gracias a nuestro Señor San Jesucristo, quien ha sido y hace posible estos milagros. Reconócenos como tus hijos y concedenos sabiduría, fortaleza, fe y esperanza para vivir estos tiempos difíciles. Amén. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Me acompaña Pabla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Pabla. En el primer misterio, vamos a contemplar el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque en lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me responde Luz Marina. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones únidos y despasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Amén. Amén. Gracias, Luz. Segundo misterio, la búsqueda de cosado en Belén. María se quedó tranquila mientras José buscaba inútilmente alojamiento entre las primeras casas. Habían muchos extranjeros y se veían numerosas personas yendo de un lado al otro. José volvió junto a María, diciéndole que no era posible encontrar alojamiento. Cuando llegaron a la entrada de la otra calle, José iba de casa en casa, pero no encontró ninguna donde quisieran recibirlos. Volvió lleno de tristeza al lado de María. Esto se repitió varias veces. Me responde Teresita. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Amén. Gracias. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Y dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envuelvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría que los era para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Me responde Maribel. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía, amén Amén, gracias Maribel Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos Según la ley de Moisés Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor Como está escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Me responde Luis San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Amén Amén, gracias Luis Quinto misterio La huida de Egipto con Jesús y con María El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto Y estate aquí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre Y se retiró a Egipto Participa Rosario San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía, amén Amén, gracias Christel Sexto misterio, el regreso de la sagrada familia a Nazaret Al morir Herodes, un ángel del Señor Se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel Porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño Él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel Participa María del Rosario San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y la almonía Amén Amén Gracias María Séptimo misterio La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo Cuando tuvo doce años subieron ellos como de costumbre a la fiesta Y al volverse pasados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo a sus padres Y sucedió que al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y preguntándoles Su madre le dijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira a tu padre y yo angustiados te andábamos buscando Él les respondió ¿Y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo de estar en la casa de mi padre? Participa Marjorie San José San José San José San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía, amén Amén, gracias Marguerite Octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y María Cuando José murió, María estaba sentada a la cabecera de la cama y lo tenía en brazos Mientras Jesús estaba junto a su pecho El aposento estaba lleno de resplandor y de ángeles José cruzaba las manos en el pecho Convuelto en hienzos blancos Colocado en un cajón estrecho Y depositado en la hermosa caverna sepulcral Que un buen hombre le había regalado José se murió antes que Jesús Pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del Señor Participa Sari San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía. Amén Amén Gracias, Sarí Participa Graciela San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Graciela Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Amén. Gracias Graciela. Bueno, vamos a leer el décimo libro perfumado esta noche, que es el de la confianza. Va a ser de San José esta noche, Luis, así que le damos paso a Luis y posteriormente a Cariñita, que van a ser de San José y el alma. Luis. San José dice. Hijos amados, gran alegría hay en mi corazón porque ha llegado el día de nuestro encuentro. Día en que del cielo lloverán bendiciones para todos ustedes. Día en que suspenderé por unos momentos mi trabajo de carpintería para dedicarlo a ustedes, para que nos entretengamos en nuestro diálogo, en nuestras conversaciones. Conversaciones enriquecidas por la presencia del Espíritu Santo. Conversaciones edificantes, constructivas. Conversaciones que interpelan vuestro corazón al cambio radical, a volver sus ojos al Señor, a un rendimiento a su divina voluntad, a una consagración a su socratesimo corazón y por ende al inmaculado corazón de María. Hoy adorné la mesa de espléndidas rosas, de hermosísimos firasoles y de delicados lirios. Lirios que los sumergirán en un éxtasis de amor. Lirios que los embellecerán como a uno de los jardines del cielo. Hijos amados, abran pues su corazoncito. Hoy plantaré el lirio perfumado de la confianza. Lirio que les llevará a creer plenamente en Dios. Lirio que les conducirá a buscar a Jesús como su amigo. Amigo que comparte sus penas y alegrías. Amigo que quiere darles lo mejor. Amigo que les alimenta del manjar sólido del cielo. Amigo que les levanta cuando por desventura cae. Amigo que vigila su sueño cuando estás enfermo. Amigo incondicional. Amigo que todo lo da sin esperar nada a cambio. Lirio que hará que ponga sus ojos y su corazón solo en el Señor, confiando plenamente en Él sin reserva. Lirio que les desapegará de los amigos de ocasión. Amigos que están a su lado por lo que tienen, más no por lo que son. Amigos que aparentemente son sus confidentes. Sus hermanos leales. Lirio que les desatará de la confianza que hayas puesto en las criaturas. Lirio que los encaminará al santo abandono. Abandono a la providencia. Abandono al sagrado corazón de Jesús. Corazón que jamás los defraudará. Abandono a la intercesión de vuestra Madre del Cielo. Abandono a la divina voluntad. Lirio que los cubrirá de la confianza de Dios para lanzaros en sus brazos sin temor a sufrir ningún daño. Lirio que aniquila su desconfianza para que empiecen a creer en Dios y en sus promesas. Hijos queridos. Vale la pena que cada miércoles busquen un encuentro a solas con Dios. Miércoles que por providencia divina los haré como ángeles en la tierra. Ángeles embellecidos con los más suntuosos libios del cielo. Ángeles que se ponen a la brecha de Dios. Ángeles que salmodian con sus vidas de santidad con su confianza entera en el Señor. Es necesario que cultiven mis libios con amor. No los dejen marchitar. No los dejen perecer. Hagan que con su confianza en Dios crezcan los sanos y frondosos. Es necesario que no depositen su confianza en las cosas del mundo. Cosas efímeras, engañosas. Cosas manipuladas por Satanás, el gran mentiroso. Cosas que de momento les dan supuesta alegría, contento a su corazón. Cosas que los condicionan, los arrebatan de los caminos de Dios. Cosas que los sumergen en nidos de falsedad. Es necesario que tomen conciencia que lo único que desde aliciente en su vida es Dios. Sin él se morirán de tedio y melancolía. Es necesario que acudan al Señor, que le busquen, que le escuchéis. Vean en él su auxilio, su única salvación. Es necesario que purifiques tu corazón y laves tus pensamientos. Es necesario que mires hacia el cielo, que marches por la tierra como peregrinos. Peregrino que confía habitar una de sus moradas. Peregrino que confía ser perdonado y liberado de toda culpa. Peregrino que confía no defraudar al Señor porque de él recibe sólo bondad. Peregrino que confía vivir en estado de gracia, evitando caer. Peregrino que lleva dentro de sí el lirio perfumado de la confianza. Lirio que le impulsa a no cansarse, a nunca desistir hasta llegar a la meta. Lirio que suaviza toda amargura, porque muy en el fondo de su ser, Dios lo cohabita. El alma dice, San José, tú que fuiste alma privilegiada de Dios, tú que tienes el honor de cuidar al hijo de Dios. Tú hiciste digno de acompañar por treinta años a la siempre llena de gracia. Acompáñame mientras esté de peregrino en esta tierra. San José, te danse mi vida interior. Quiero ahondar en mi fe y en mi religión. Quiero ser fiel a mis principios. Temo depositar mi confianza en falsos ídolos. Ídolos que finiquitan, ídolos creados por el mismo hombre. Ídolos que se desvirtúan la sana doctrina. Ídolos que jamás podrán dar lo que Dios concede a toda la salva. Ídolos que se irán deteriorando con el paso del tiempo. Ídolos que deforman el corazón de las criaturas. Es una necesidad de amor venir cada miércoles a nuestro encuentro de corazón a corazón. Es una necesidad de amor refugiarme los días miércoles en vuestra humilde carpintería. Carpintería en la que hallo calidez, sosiego para mi espíritu, descanso para mi corazón. Carpintería sagrario del amor santo y divino. Porque fuiste tú quien cuidó de Jesús cuando era niño. Fuiste tú quien emprendió el éxodo para preservarle su vida. Fuiste tú quien protegiste al primer sagrario vivo. A la siempre virgen vinculada María de todo peligro, de toda alimaña. Carpintería que es un aula del cielo en la que aprendo, conozco, me rectifico y emprendo a una nueva ruta. Ruta que me llevará a una de las moradas celestiales. San José, modelo insigno de la confianza en Dios. Estoy aquí de nuevo esperando que abráis las puertas de vuestro taller. Es miércoles, día que llevo impreso en mi pensamiento y en mi corazón. Día que escalo un peldaño más a la santidad. Día que me acerco un poquito más al cielo. Día que mi entendimiento se abre para comprender vuestras palabras. Día de bendición y de gracia. Porque el velo de mis ojos se corre. Los zapones de mis oídos se remuevan. Mi espíritu se recoge y mi alma vuela al cielo. San José, arrebatadme de la superficialidad. Concededme la gracia de abandonarme por entero a Dios. De tener la convicción de que a su lado nada me podrá suceder. De caminar sin sopesar los peligros porque él no permitirá que tropiece y caiga. Mira, San José, mi corazón. Cómo palpita, cómo se agita ante vuestra presencia. Está anheloso de recibir otro lirio, otro lirio perfumado. Lirios que deseas darme cada día miércoles. Mis puertas interiores están abiertas. Plántalo, pues, para no morirme en ansias de poseerlo. Plántalo, pues, para fundirme en un éxtasis de amor divino. Plántalo, pues, para que mi corazón se una a vuestro amor. Amor por vuestro hijo Jesús y por vuestra muchísima esposa. Mira, San José, el ardiente deseo que tengo de tener sembrado muy dentro de mí el lirio perfumado de la confianza. ¿Por qué hay momentos en mi vida que me siento como barca a la deriva, pronta a naufragar, como cervatillo temeroso de encontrarse con un depredador, como un guila, como miedo de volar? Amado San José, sé que el perfumado de la confianza me llevará por mis muchísimos mis variados temores de enfrentar la vida, en caer en callejones sin salida, en perderme de las gracias del cielo, en no ser acogido por la misericordia infinita de Dios. Amado San José, sé que el lirio perfumado de la confianza fijará mi corazón solo en el Señor. Me despojará de falsas seguridades para lanzarme hacia la plenitud, perenne del santo abandono. Amado San José, estoy aquí dispuesto en renunciar al mundo y a sus trivialidades, su ruido ensordecedor turba mi espíritu. Me duele ver almas y cautas que se dejan seducir por sus mentiras en plantear la vida por vanas filosofías. Hoy, queridísimo San José, hombre insigne que pusiste vuestra confianza en Dios, renueva mis pensamientos, sosiega mi corazón porque vientos fuertes huyen en él, tormentas impetuosas lo acechan. Haz que confíe plenamente en el Señor, haz que mi vida transcurra en suave oleaje del cielo, en sus apacibles vientos y en los susurros de su brisa suave. Si algo llega a intranquilizarme, a robarme la paz, ven a mí para que sosiegues mi corazón y aquietes mi espíritu, sembrando el lirio perfumado de la confianza. Lirio que hará que me plantee proyectos sólidos. Lirio que edificará mi casa sobre la roca. Casa que nadie la pueda destruir porque está bien cimentada. Casa difícil de zarandear, palear. Lirio que invadirá todo mi ser de una paz y seguridad sobrenatural. Seguridad para no fracasar. Seguridad para no mirar hacia atrás. Seguridad para no condolerme de mi pasado porque ya ha sido perdonado. Seguridad de llegar a la meta y recibir el premio. Salvación de mi alma y gozo eterno. Gracias, Carinita y Luis. La confianza es una seguridad que tenemos de la rectitud y de las buenas intenciones de los demás. Lo sano es que nuestras relaciones con los demás supongamos la buena fe de todos. Esa confianza sostiene nuestra esperanza de recibir de los demás un trato que corresponda al nuestro. Cuando tenemos la oportunidad de escoger a los amigos que forman parte de nuestro círculo social, esa confianza se va a ser herméticos, reservados, temerosos, incapaces de entablar una relación más íntima. La confianza es la confianza que nos rodea cuando los que nos rodean no han sido escogidos por nosotros y les damos tan solo un trato circunstancial. Si nos conocemos y nos queremos hay mayor confianza. Vivir rodeados de personas en las que no podemos confiar nos hace herméticos, reservados, temerosos, incapaces de entablar una relación más íntima. Por no tener confianza nos encerramos en nuestra casa y vivimos la vida de otros en las telenovelas porque no tenemos una vida propia. Si vivimos buscando el mal, encontraremos el mal. El miedo a las malas intenciones de los demás nos lleva a ser obsesivamente precavidos, de tal modo que sufrimos un verdadero tormento suponiendo que la otra persona que está junto a nosotros tiene malas intenciones. Decía un patrón con muchos empleados que él preferiría que le roben a estar pensando mal de aquellos que le colaboraban a él. Curiosamente, aquellos empleados sin vigilancia sabían corresponder a la confianza de su jefe. También hay que decir que un exceso de confianza nos hace pecar de ingenuos y vale la pena recordar aquí que en arca abierta el justo peca y que no es correcto poner tentaciones que puedan hacer caer al inocente. Existe también la confianza en Dios que en pequeña definición se le relaciona con la fe, es decir, confiar en Dios. Ponemos nuestra confianza en la veracidad y en la bondad de Dios. Como cuando el diablo tentó a Jesús y le pidió que se arrojara del pináculo del templo y que los ángeles lo sostendrían para que no se hiciera daño. Jesús le recordó a Satanás que no hay que tentar a Dios. Tentar a Dios es exponernos imprudentemente a un mal o un peligro confiando en que Dios nos salvará. Eso es abuso de confianza. San José, ayúdanos día a día a confiar en todos los propósitos que Dios tiene para nosotros, nuestras vidas y las de nuestras familias. Y asimismo, ayúdanos a ser personas de rectitud y bien que inspiren esta confianza. Amén. Concluimos con las letanías. Participa María Vélez. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad de un solo Dios. Ten piedad de nosotros. San José. Ruega por nosotros. Insigne descendiente de David. Ruega por nosotros. Luz de los patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Pustodio del Redentor. Ruega por nosotros. Casto, Guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Ministro de la Salvación. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de Paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la Pobreza. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos. Ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Amparo de las Familias. Ruega por nosotros. Apoyo en la Dificultad. Ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados. Ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos. Ruega por nosotros. Protector de los Exiliados. Ruega por nosotros. Protector de los Afligidos. Ruega por nosotros. Protector de los Pobres. Ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los Demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia. Ruega por nosotros. Administrador de nuestros Bienes. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El Cristo es el Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El misericordia de nosotros. Le nombró Administrador de su Casa. Ruega por nosotros. 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 Amén. Gracias María. Acuérdate oh castísimo esposo de la Virgen María y dulce protector nuestro San José. que jamás he oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección implorando tu auxilio haya quedado sin consuelo animados con esta confianza venimos a tu presencia y nos encomendamos fervorosamente tu bondad no desatiendas nuestras súplicas oh Padre adoptivo del Redentor antes bien acogerles propicio y dígnate el socorrernos con piedad, amén en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén hemos concluido el decimolirio, muchísimas gracias por su presencia gracias especialmente a las personas que hacen posible este libro como Nati, Karenita y Rosita, y así mismo gracias a todas las personas que participaron, especialmente a Luis quien leyó lo que decía San José, que tengan una bendecida semana, Jesús, José y María y a continuación Rosita como todos los miércoles les va a poner una canción les pedimos que nos mantengan en sus oraciones para poder terminar los 16 libros hay días que tenemos fallas técnicas así que bueno, muchísimas gracias por su comprensión hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles bendecida noche bendecida noche ¡Gracias!